A todos nos han denegado la SATA, a todos nos han denegado, pero la mayoría que hacemos nosotros es tratar de buscar una salida a esta papeleta. Ya lo ha dicho hasta el mismo abogado que nos está asesorando, pero ¿qué hacemos? Los señores no nos hacen caso, solamente nos dicen denegado. ¿Por qué se había inlegado la papeleta que les han puesto? Porque en la papeleta bien claro dice, obstrucción al tránsito en desastres naturales, así dice la M41, pero nosotros nunca hemos obstruido el tránsito, no hemos cerrado la calle. Es por eso que nos ponen en la papeleta, la M41 dice así, es por eso que nosotros queremos solución, señor alcalde, señor de la SATA, administrador, queremos solución, no tenemos para comer. Sinceramente, ¿de dónde vamos a pagar? Nosotros somos del día a día, por favor, queremos que nos anulen esa papeleta. No podemos pagar, no podemos pagar. ¿En cuánto equivale esta papeleta? 6.450, señor, ¿qué cosa? Eso es un abuso, son 6.450, ¿qué hacemos, señor? ¿Qué hacemos? ¿A quién vamos a hacer? Vamos a robar, ¿qué hacemos? Son 6.000 y ahora nos van a embargar, ¿qué hacemos? No hay solución. ¿Cuánto tiempo les han dado para que puedan cancelar? Tenemos hasta el 30 de diciembre para pagar el 83%, son 1.100, tampoco tenemos, tampoco tenemos los 1.100 soles, ¿qué hacemos si no hay? Somos del día de 8 meses que no hemos trabajado y nos ponen esa papeleta por salir a comprar solamente nuestras necesidades, por ejemplo, las primeras necesidades que tenemos en la casa, yo salí a comprar, me ponen esa papeleta, tengo mi permiso para circular, para poder ir al mercado, abastecerme, y me intervienen, me ponen esa papeleta, al policía le he hecho ver mi permiso de circulación, le he hecho ver mi voucher también que he hecho compras ahí en un centro comercial, igual me puso la papeleta. ¿Cómo? Si bien claro dice, ¿no? Puedes circular abasteciéndote, te puedes abastecer. ¿Qué hacemos? Cerrar mi casa sin comer, sin abastecimiento. Es por eso que me ponen esa papeleta y es injusta, por eso digo, no, yo tengo mi permiso de circular para abastecerme, tengo mi voucher y así me han denegado mi solicitud. ¿Cuántos transportistas son los que estarían sufriendo este abuso del cobro de 6.000? Mira, el cobro de 6.000 son más de 6.000 conductores, pero en realidad algunos quieren pagar, está bien que paguen, tendrán dinero, serán profesionales, pero nosotros en su mayoría somos transportistas que vivimos del día al día. ¿Qué hacemos? ¿De dónde vamos a sacar 6.000 soles? Si apenas ganamos 40 soles diario y eso, el alquiler son 35 soles. Ya, pues, ¿qué hacemos? No podemos sacar, no podemos, no podemos decir, sinceramente, que nos den una solución. ¿Ustedes van a seguir exigiendo que se anule la papeleta? Que se anule la papeleta, vamos a seguir porque es ilegal. Ya el asesor que hemos presentado nuestro primer reclamo y nuestro segundo nos dijo que esa papeleta es ilegal. Y ahora nos quieren judicializar. ¿Cuántos años va a durar esa papeleta? Son dos, tres, el juicio que vamos a tener con la SAT. Incluso para pagar el abogado. Incluso para pagar el abogado. ¿Qué hacemos? No tenemos recursos. Estamos sin dinero, no hemos trabajado, no hemos tenido el bono. La mayoría de mis colegas no han tenido el bono. ¿Qué hacemos? La mayoría de mis colegas se han enfermado con el COVID. Señores, yo me he enfermado, he estado tres meses en cama. ¿Qué hago? ¿De dónde voy a sacar? Ahora mis hijos, mi esposa, mi casa, nos hemos descuidado. Señores, estamos enfermos. Acá tengo un colega que ha tenido igual. Se ha enfermado tres meses también en cama. Y le meten, le aplican la M41. Por eso queremos que nos salen. Ahí están sus pruebas. Todas las pruebas. Todas las pruebas, señorita. Todas mis farabes. Todas mis inhaladores. Todas las que se han enfermado, ahí están mis inhaladores. En estos momentos, así mal. ¿De dónde voy a pagar esa cantidad? ¿De dónde? Así estoy con mis tratamientos. Así estoy con mis tratamientos. Lo peor de todo es injusto. ¿De dónde voy a pagar si no tengo dinero? Por eso le digo al gerente de la SAT. Señor gerente, por favor, tenemos familia. Tenemos, queremos un pan. Nosotros no tenemos un sueldo. Nosotros vivimos de día a día. Por favor, te lo suplico de corazón. Apóyanos. Nosotros no somos nadie. Solamente venimos a pedir pacíficamente. Por favor.